amigos bienvenidos aquí en el espacio de mi biblioteca les doy la bienvenida y al canal cultural hoy vamos a hablar acerca de la navidad la fiesta máxima del cristianismo la natividad del señor el nacimiento de jesús de nazaret de acuerdo a las escrituras sagradas es decir a los textos bíblicos qué importancia tiene esto porque hay veces que no conocemos el texto no sabemos realmente lo que dice y en el caso de el evangelio del nacimiento de jesús es sumamente importante leer con exactitud y con precisión cómo nació jesús dónde nació jesús fue en una gruta o fue en el establo de una posada y exactamente qué era belén dónde estaba y por qué en belén todos estos datos son muy importantes para conocer realmente los hechos y el momento cuando esto sucedió y es ahí donde las cosas se complican porque como ya hemos dicho en otros programas jesús nació efectivamente en una fecha incierta no sabemos en realidad cuándo fue esta noche la noche del alumbramiento de el niño dios sabemos que por decreto de un papa y un emperador constantino concretamente en el año 325 y después del papa liberio en el 55 en el 355 decidieron que el nacimiento de jesús debía ser en una sola fecha es decir ellos eligieron la fecha y la eligieron por motivos políticos para sacralizar la fiesta del solsticio de invierno hoy es justamente el día del solsticio de invierno y el solsticio de invierno va a ser en unos cuantos minutos mientras esté yo hablando va a ocurrir el solsticio de este año que es el 2023 y ahí a las 10 45 de la noche va a ser el solsticio de invierno y cada año hay un solsticio de invierno que es la fiesta máxima del sol que festejaban los romanos bajo el título de fiesta del sol invicto o del sol invictus y que significaba el momento en que los días que se iban haciendo cada vez más cortos días cada vez más cortos noches cada vez más largas llegaban a un ciclo final hoy es la noche más oscura del año hoy es la noche más larga del año aquí en la ciudad de méxico el sol se metió a las 5 de la tarde con 59 minutos y va a amanecer hasta las 7 de la mañana con 2 minutos eso significa que la noche es sumamente larga mucho más de 12 horas porque es la noche más larga del año en el hemisferio norte ya que en el hemisferio sur ocurre exactamente lo contrario en el hemisferio sur por el contrario al ser el solsticio de verano van a tener el día más largo y la noche más corta pero aquí en el hemisferio norte tenemos la noche más larga y el día más corto esto lo sabían los antiguos que eran muy buenos astrónomos los persas, los babilonios, los caldeos, los asirios, los griegos, los ramanos eran magníficos astrónomos y tenían un conocimiento preciso de cuando ocurrían los solsticios y los equinoccios y estas celebraciones tenían un profundo sentido agrícola y un gran conocimiento y una gran repercusión social entonces el día 24 de diciembre en el hemisferio norte era un día muy señalado siempre lo fue por miles de años en todas las culturas del norte los aztecas, los mayas festejaban el solsticio de invierno a partir de fiestas que en el templo mayor de los aztecas se hacían en torno a la figura de Huitzilopochtli pero también en torno al templo de Tonatiuh en el centro histórico de la ciudad de México prehispánica en la época de Tenochtitlán o de Tenochtitlán una parte de la fiesta tenía lugar en el templo mayor del lado sur donde estaba el adoratorio de Huitzilopochtli pero en el extremo de los 72 edificios de la zona sagrada había otro templo dedicado al sol era el templo de Tonatiuh entonces se hacía una larga procesión que iba de un templo al otro del templo de Tonatiuh salía la procesión llevando las flores de nochebuena las cuatlasochit esas flores rojas maravillosas de las que ya les he hablado mucho y entonces cruzaban por todo el centro de las plazas la pregrenación duraba dos horas y llevaban una estatuilla del dios Tonatiuh en Andas y ahí iba el copal y el copal de nosotros es el incienso de los pueblos africanos asiáticos y de los cultos de oriente pero aquí este incienso sale de una goma de un árbol que se da en la zona caliente se da en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas en Veracruz, en Tabasco y se conoce como el árbol del copal su resina se extrae y se hace una goma de copal que es igual a la goma de incienso que se llevaba desde África a Europa y a la zona del oriente medio con este humo perfumado es que la pregrenación salía con unos enormes saumerios que iban por delante y después la estatua del dios y después cruzaba por toda la zona sagrada de los setenta y ocho edificios y iba dando la vuelta por todo el recinto sagrado hasta que llegaba a Templo Mayor a irse el sumo sacerdote de Huichilopochtli y salía al encuentro con más de cien sacerdotes vestidos con las vestiduras sagradas y con las cabezas llenas de tisne negro y las grandes cabelleras y era recibido el sol como un niño en la forma de una especie de pan de elote envuelto en hojas de mazorca de maíz y así era el nacimiento del sol aquí en Mesoamérica esa era nuestra fiesta del día de Navidad nuestra fiesta del nacimiento de la luz y el nacimiento del sol y obviamente eso es lo que hay atrás del nacimiento de Jesús de Nazaret él es el sol él está naciendo solo que es un sol espiritual que es el triunfo de la luz sobre las tinieblas en el sentido de la lucha del bien contra el mal pero es el mismo rito y es la la misma concepción de esta manera en Mesoamérica y en el Mediterráneo y en todo el mundo había este tipo de ceremonias los chinos tenían una gran ceremonia en el Templo del Cielo en la ciudad de Pekín en donde estaba el Templo del Cielo y que representaba también el cosmos y había una gran ceremonia del solsticio de invierno en la India exactamente lo mismo había una serie de deidades asociadas al sol y también eran festejadas porque esta es una fiesta universal en Irán en Persia ya les he explicado que el nacimiento del sol estaba asociado de acuerdo a Juramazda según las predicaciones de Zaratustra en Babilonia era la fiesta del dios Estanús es decir el dios del sol de los pueblos babilonios que también tenía una un gran templo al cual se llevaban las ofrendas y se hacían las peregrinaciones sagradas en esa antigua Babilonia de los días de Marduk y en los días de Nabucodonosor en donde el sol y la luna eran básicamente los dos ejes de los cultos Marduk tiene vocaciones o elementos solares él es un sol es un sol que vence la oscuridad las tinieblas y vence al mal de la misma manera en todos los pueblos helénicos en Grecia y en Roma se hacían fiestas solares para festejar a Apolo que en Grecia es el sol y que en Roma se convierte ese Apolo se convierte en otra deidad que es Mitras que tiene origen persa y también está asociado a Saturno y a las Saturnalias que son las fiestas romanas de la Pascua del solsticio de invierno y en Roma en la columna Vaticana está el templo de Mitras y se hace una gran peregrinación sagrada para el festejo del sol invictus es decir el sol siempre victorioso que ha vencido a las tinieblas y entonces la noche más larga del año se va para que a partir de mañana después de mañana todos los días se empiezan a hacer un poco más largos cada día y las noches más cortas hasta llegar al 24 de junio que es la fiesta del solsticio de verano y todo esto se asoció a la navidad porque repito Jesús es una vocación del sol porque así lo decidió el concilio de Nicea en el año 325 cuando Constantino reunió al sínodo de obispos y les dijo yo les propongo que el nacimiento de Jesús coincida con el nacimiento del sol porque es una fiesta máxima en el imperio romano y así vamos a cristianizar una fecha pagana y la vamos a convertir en una fecha cristiana y entonces a partir de este momento los papas los papas en turno tomaron la decisión como Julio I fue el papa el papa que tomó directamente de Constantino el encargo de hacer un decreto por el cual se festejara en todo el imperio romano el 24 y el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús de Nazaret la noche que va del día 24 al día 25 será la noche buena por decreto primero del emperador y luego del papa es decir del obispo de Roma y así fue como Julio I ordenó que se preparara este edicto pero no lo alcanzó a firmar porque le sorprendió la muerte y entonces fue el siguiente papa el que lo hizo y por eso es que aparece su nombre y aquí es el gran decreto que establece que a partir del año 355 la fiesta de Jesús el nacimiento de Jesús de Nazaret solo se celebrará exactamente el día 24 y 25 de diciembre y de ahí pasa a todo el imperio romano se convierte en una fecha fija en el calendario cristiano y a partir de ese momento se festejará siempre en esa fecha pero en el concilio de Nicea los obispos se encontraron con un problemón el problemón era es y como nació Jesús ya dijimos que vamos a establecer una fecha fija y la única pero como y entonces empezaron a revisarse las escrituras dos mil escrituras diferentes imagínense nada más dos mil textos que venían de todos los confines de la tierra unos venían de Britania otros venían de Normandía otros venían del Rhin otros venían del Po de la zona de la torta de Italia otros de Hispania de la ciudad de Mérida que fue un centro cristiano y también de Barcelona y de Sagunto y otros venían de África de la zona de Argel y de Hipona y otros venían de Alejandría en el delta del Nilo y otros venían de Siria y otros directamente de Damasco y había algunos documentos que venían desde la India y desde Persia porque había cristianos ya por toda la tierra se habían extendido hasta la ruta de la seda y rumbo a China y entonces cómo poner de acuerdo a la gente porque porque todos los escritos hacían cosas completamente diferentes y entonces eligieron cuatro y únicamente cuatro evangelios llamados el canon cristiano y ese canon cristiano se convirtió en nuestras Biblias y esos cuatro evangelios que se seleccionaron fueron llamados los del libro los evangelios del libro o del nuevo testamento y fueron solamente esos cuatro los que tú ya sabes los que tú lees San Lucas San Marcos San Juan San Mateo y ahí quedaron y entonces cuando uno va a las fuentes uno empieza a abrir los evangelios oh sorpresa no dicen nada no dicen nada y entonces cómo sabemos todo lo que sabemos y aquí no lo dice en estos evangelios no hay nada de esto que llegaron unos reyes magos aquí no dicen los nombres aquí no están como ya les dije San Juan y San Marcos no se ocupan de la infancia de Jesús entonces no dicen nada del nacimiento nos quedan nada más dos de los cuatro evangelios que algo dicen del nacimiento pero cuando vemos el texto de San Lucas y luego el texto de San Mateo nos sorprende que no dicen nada leamos exactamente lo que dice San Mateo son nueve renglones que puedes decir en nueve renglones pues nada y oíen y habiendo oído al rey Herodes los magos fueron siguiendo la estrella y vieron que la estrella estaba en lo alto del cielo y esto les dio un gran regocijo siguieron la estrella hasta un lugar donde esta se posó y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y prostrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra es todo lo que dice no hay más ni una sola línea más dice San Mateo y además aquí no dice nada de una posada tampoco dice nada de un establo tampoco dice nada de una cueva aquí dice nada más una casa estaba en una casa María y José estaban en una casa en Belén pero no hay ni asno ni buey no hay nada y tampoco hay establo tampoco hay pesebre entonces de dónde sacaron toda la historia si aquí no lo dice evidentemente tiene que haber alguna fuente y de eso me voy a encargar para explicarles bien cómo se pudo saber todo eso esto es lo que dice y nada más San Mateo repito y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra y quiénes eran estos reyes magos y cómo se llamaban no dice más es todo lo que dice San Mateo y ya les dije que San Juan y San Marcos no dicen nada entonces solamente nos queda San Lucas y esperemos que sea un poco más comunicativo no así de parco y entonces San Lucas habla un poco más pero no crean que dice mucho qué dice San Lucas fíjense bien el nacimiento de Jesús acontenció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado y este primer censo se hizo siendo gobernador de Siria Sirenio y iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret a Judea y de ahí fue a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón bueno aquí ya nos habla de una posada o de un mesón y ya nos habla de un pesebre y ya nos habla de un establo que más dice bueno nos va a decir que entonces vinieron vinieron vino el ángel y dijo gloria en celsis deo es decir anunció a los pasores que les ha nacido un mesías y entonces el ángel abrió la gloria y después se vieron todos los fenómenos celestes y entonces una luz deslumbrante cegó a todos era la luz del padre que no debería ser visto porque porque el padre mismo había descendido y y entonces para que nadie lo viera únicamente se vio la luz que deslumbraba a todos y no les permitía mirar nada cuando la luz se va y el ángel se va entonces ellos van y encuentran finalmente el establo y entonces llegan los pastores y entran y ven a a María y a José y se vinieron los pastores después apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño por parte del ángel y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían y no dice más aquí ni siquiera hay reyes magos no hay más es es todo lo que dice y entonces ¿por qué conocemos mucho más? ah bueno porque porque como ya les digo había dos mil textos y estos dos mil textos ciento veinte eran sobre el nacimiento de Jesús una de las preguntas es ¿por qué se decidió en aquel concilio de obispos y otros que vinieron después no narrar estas historias ¿y cómo es que conocemos los nombres? Gaspar Melchor Baltasar ¿dónde están las fuentes? ¿cómo nos enteramos de tantos detalles? ¿dónde están el buey y el asno y y todo lo demás? bueno a lo largo de los siglos estos dos mil libros se decidió por orden del propio concilio que eran herejías y que por lo tanto muchos de estos documentos deberían destruirse y se ordenó que más allá del canon todos los demás libros esos dos mil textos que no eran los cuatro que se habían seleccionado eran heréticos y como eran herejías se prohibió su lectura inclusive su pena de exomunión y se ordenó que fueran destruidos y esto fue en serio porque cuando llegaban a encontrar en monasterios en santuarios en lugares cristianos llegaban los legionarios romanos y veían los documentos que no habían sido destruidos pues podían inclusive matar a los a los que poseyeran esos escritos era pena de muerte tenerlos se quería borrar todo rastro de de esto que decían estos documentos porque querían borrar el rastro que estaban ocultando que es lo que no debía saberse finalmente eran tantos las copias que había en el mundo había copias en Egipto en Siria en España en Turquía en Armenia en Siria en Arabia en el Mar Rojo en el en el Norte Báltico ya era imposible ya era imposible que estos textos se perdieran y entonces empezaron a aparecer y empezaron a aparecer en el siglo XIX se recuperaron 190 de estos textos y les dieron el nombre de Evangelios Apócrifos y empezaron a darse a conocer y en un primer momento el Concilio Vaticano dijo que no debían leerse en el siglo XIX seguía vigente la pena de excomunión no leerlos para no confundir a los fieles por todas las cosas que estos textos dicen sin embargo en los años 60 del siglo pasado hubo un cambio de actitud es un nuevo giro se sugiere que sean tolerados estos textos en el Concilio Vaticano II se aceptan los textos ya no son penas de excomunión inclusive el Papa Paulo VI exhorta a los fieles católicos a leerlos y empiezan a aparecer estas publicaciones enormes que son mucho más grandes que la Biblia si estos apócrifos los juntáramos este es uno de nuevo volúmenes me harían una biblioteca entera de documentos acerca del nacimiento de Jesús obviamente estos ahora no solamente están permitidos leerlos sino que la nueva doctrina católica sugiere que se les lean a los niños que todo el mundo los tenga en su casa y los lea y los consulte es un cambio total de giro o visión respecto a estos antiguos documentos que afortunadamente fueron rescatados que afortunadamente no todos pero de estos 2000 documentos creemos que hemos rescatado por lo menos 900 algunos de estos textos llamados apócrifos difieren de otros que se llaman los textos gnósticos estos son los gnósticos y estos son los apócrifos no son los mismos son diferentes ya que los gnósticos fueron un grupo de cristianos que dieron lugar al gnosticismo y que en el concilio de Nicea fueron rechazados porque ellos hablaban de Jesús como un maestro de justicia y como un gran mago y a la autoridad eclesiástica de ese momento le pareció que hablar de cómo es que Jesús hacía sus milagros y sus conocimientos mágicos iban a ser perversos porque la gente iba a pensar que Jesús era un hechicero en lugar de ser el hijo de Dios entonces consideró que estos libros gnósticos eran perjudiciales por eso porque convertían a Jesús en una especie de mago hechicero que hacía encantamientos y que a través de los ángeles tenía el control de los nueve grupos de ángeles las dominaciones los tronos las potestades son textos muy complejos que nos hablan de cómo Jesús es el rey de los ángeles y cómo usa a los ángeles para hacer sus milagros no nos habla como los textos canónicos de que puso sus ojos en los ojos del ciego y el ciego vio sino que nos dice cómo lo hacía Jesús que a qué ángel o a qué arcángel invocaba y a través de este arcángel lograba que este hombre viera porque él al ser el rey de los ángeles pues tenía el conocimiento de todo y por lo tanto conocía todos los secretos de los cielos y de todos los ángeles los arcángeles los tronos las dominaciones los serafines los querubines y de todos esos seres celestes que debían estar prohibidos para el conocimiento público que solamente podían ser estudiados por los angelólogos que eran los teólogos cristianos católicos que tenían el conocimiento y la erudición para entender ese universo paralelo de ángeles y seres portentosos y poderosos que llamamos los ángeles o los intermediadores o mensajeros de Dios y entonces esos libros que hoy sí pueden leer estaban absolutamente prohibidos para la gente es más quien tenía un texto apócrifo era considerado enemigo de la fe y podía ser muerto en un auto en un auto de fe en la época de la inquisición los quemaban vivos por tener estos libros así de prohibido estaba saber estas cosas vamos primero a abrir los evangelios apócrifos en aquella parte en donde nace Jesús los evangelios apócrifos son muchos yo no puedo en este momento hablarles de todos ellos pero hay más de 100 que hablan del nacimiento de Jesús pero hay unos que dicen detalles asombrosos y muy bellos yo seleccioné el evangelio armenio de la infancia de Jesús porque según uno de los más grandes intelectuales de América Latina Jorge Luis Borges Jorge Luis Borges siempre estuvo muy interesado en la lectura de los evangelios apócrifos él tenía los evangelios apócrifos en su biblioteca y los consultaba constantemente y él se declaraba agnóstico pero quería conocer a detalle cómo había sido la realidad del nacimiento de Jesús y él decía que esto era posible a través de los evangelios agnósticos entonces cuando abrimos el evangelio agnóstico armenio que es uno de los más interesantes lo primero que nos vamos a encontrar es que aquí están los nombres sí porque en la Sagrada Escritura en la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que son los reyes magos y que llegaron y ofrecieron su oro pero ahí no dice que fueran tres igual pueden ser diez que cien que uno o que dos pero aquí en cambio se dice que son tres y que se llamaban así Baltasar el rey de los árabes fíjense todos los detalles que da de cómo los magos llegaron con presentes para ver al niño Jesús recién nacido y de todo lo que los pastores vieron es que es tan bello este texto tan profundo y tan amplio es una cosa maravillosa ver todos los detalles que da nos dice todo de cómo era Belén nos dice todo de cómo era la casa nos dice todo de que en realidad José y María no iban a una posada tiene razón el evangelio de Mateo llegaron a una casa y es que es lógico a ver un poquito de lógica si yo soy José y voy a Belén y se supone que yo nací en Belén se supone que ahí están mis papás se supone que ahí está mi familia obvio si yo vengo de allá pues debo tener hermanos debo tener primos debo tener sobrinos y a lo mejor hasta padres esa es mi casa llego a mi casa no voy a llegar a una posada voy a llegar a mi casa con mis abuelos o con mis padres o a la casa de uno de mis hermanos pues la lógica diría eso y eso es lo que nos dice el evangelio y entonces llegó José a la casa de su familia con sus parientes de infancia pues sí obvio obvio es lo que le pasaría a uno en la actualidad si uno va si uno nació no sé en Chihuahua uno nació en Mérida uno nació en Oaxaca pues es segurito que tiene un montón de parientes allá entonces llegó a su casa entonces dejó a María con su familia en medio de los rebaños de cabras y ovejas que había por todo Belén había miles de pastores que yacían con sus rebaños en la entrada de la ciudad y ya adentro en medio de las casas había una gran cantidad de espacios donde estaba llegando la gente para el censo esto ya tiene más carácter de un relato normal donde la historia se percibe como como algo muy fácil de entender no hay misterio aquí es como un relato de familia como una novela entonces iba con ellos el ángel y les dijo llevan un ángel es decir no van solos no cruzan el desierto solos porque la otra tradición es como que iba el burrito y iba José con el burrito arrastrando al burrito y le hubiera a María no pues resulta que llevan un ángel bueno pues yo creo que lo que menos por lo menos Dios iba a mandarles un ángel para que no tuvieran frío para que no tuvieran sed para que tuvieran agua y aquí lo dice venían con un ángel llegaron a Belén con un ángel que los dio y luego viene la parte más bella en donde se acomodan en aquella casa y entonces aparece 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 finalmente viene el alumbramiento recuerden que este bello 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 apócrifo porque son muchísimos no se pierdan cuando uno abre el libro pues hay que buscarlos por su nombre entonces repito este apócrifo apócrifo de todas las ediciones se llama así evangelio armenio de la infancia de Jesús si lo quieren leer en cualquier buena librería lo van a encontrar acuérdense evangelios apócrifos pero vean el índice porque hay más de 100 ediciones de apócrifos y como son tantos textos se hacen las elecciones en base a la propia el propio gusto del autor o del equipo de investigación entonces en este libro vienen pero no vayan a pensar que en todos los apócrifos yo tengo más de 40 libros sobre apócrifos y nada más en 5 de los 40 viene este evangelio entonces si lo quieren buscar porque les va a llamar la atención todos los datos que nos da todo lo que nos dice pues entonces pueden ir a buscarlo con ese nombre si ven en el índice que viene incluido este texto con este nombre repito el evangelio armenio de la infancia de Jesús bueno pues entonces segurito que van a poder leerlo tal y como dice aquí José y María continuaron con el niño en la caravana y escondidas y sin mostrarse en público iban porque el niño ya había nacido pero unos días antes había ocurrido el milagro en Belén y entonces fue así que los reyes alcanzaron la caravana fíjense que diferente hay una caravana ya van rumbo a Egipto porque viene la huida a Egipto y entonces los reyes tienen que ir a alcanzar la caravana el primero era Melcón rey de los persas el segundo era Gaspar rey de los indios y el tercero era Baltasar rey de los árabes y los jefes de su ejército venían con ellos y venía una gran cantidad de soldados y hombres ya que estos hombres tan poderosos tenían un enorme séquito todos eran enviados por los magos de oriente a ver estos son reyes no son magos entonces no hay tales reyes magos según este evangelio apócrifo unos eran los magos los sacerdotes y otros eran los reyes yo ya les expliqué en un en un anterior programa que los magos estaban por todo el mundo y que los magos eran astrólogos que pertenecían al culto de Ahura Mazda que habían seguido a las enseñanzas de Zaratustra y que Zaratustra fue realmente el que le dijo a la humanidad que vendría un mesías un mesías que sería rey y entonces los magos que son en realidad sacerdotes del culto de Zaratustra de Ahura Mazda y que de ahí tomó sus ideas el judaísmo de las ideas persas y adoptó la figura del mesías que sería un rey que nacería al pueblo hebreo evidentemente esto ya tiene congruencia ahora si ya entendemos que todo está muy clarito está muy claro los magos eran los astrólogos que le dijeron a los reyes que hacer para encontrar a Jesús pero en realidad los que vienen a adorar a Jesús no son magos son reyes y por eso tienen ejércitos y escoltas y séquitos y van llenos de oro y de incienso y de mirra imagínense aquellos tiempos de inseguridad tan terrible que era peor que los nuestros pues si van solitos pues les quitaran todo los malos salían y les quitaban el oro el incienso y la mirra pero esto traerían un ejército ¿quién les iba a quitar nada si ellos venían armados? y entonces los reyes finalmente van a ofrecer el oro el incienso y la mirra y es algo tan bello leer esto nos hace tanto tanto sentido que empezamos a entender ahora aquí hay un nombre que a ver nosotros nosotros decimos que son Melchor Gaspar y Baltasar pero sucede que en la lengua persa acuérdense que Melchor el rey de los persas Melchor es lo mismo que Melchor si lo si traducimos del persa Melchor a la lengua aramea entonces es Melchor entonces Melchor y Melchor es el mismo y que interesante que es precisamente el líder dice el texto que Melchor organizó la caravana y que los magos iban con él siete magos iban con Melchor y entonces en las noches salían la caravana veían los astros veían el cielo y decían por allá por allá esta es la estrella de Belén vamos a seguir esa estrella y entonces venían los magos que eran astrólogos y astrónomos con los reyes diciéndoles cómo y por dónde es una cosa completamente diferente y finalmente eh piensa que trascendencia tiene esto y hay una parte bellísima donde dice porque tú has de ser la encarnación del Espíritu Santo niño y por ti el mundo será sanado y salvado y las noventa y nueve naciones te reconocerán como el salvador qué cosa esto es otra cosa esto es la verdadera historia sí porque la tradición de Zaratustra es una tradición de Persia y estos reyes vienen de naciones que no son judías porque este niño va a ser el rey del mundo no nada más de los judíos este niño va a ser el rey del universo humano por eso viene uno de los reyes es hindú y viene de la India y otro es árabe y viene del sur Arabia estaba al sur la India estaba al este y Persia estaba al norte entonces uno venía del norte de Persia otro venía del oriente o sea lo más oriente que hay es la India y otro venía del sur o sea de Arabia y los tres se reúnen y aquí nos dicen en qué punto se quedaron de ver en la ruta de la seda hay un punto y en ese punto se unen y ya van juntos los últimos los últimos las últimas semanas según esto fueron nueve meses los que estuvieron en movimiento los reyes magos nueve largos meses y finalmente llegan y adoran al niño y le entregan sus presentes y después se van de regreso cuidándose de Herodes eso sí lo dicen todos los textos porque evidentemente Herodes era el enemigo de Jesús y por lo tanto políticamente Herodes iba a perseguir a Jesús como políticamente los el estado el estado hebreo es decir Herodes y sus hijos iban a perseguir a Jesús bueno el asesino de Jesús es el hijo de Herodes Herodes el grande es el padre de Herodes Antipas y Herodes el que juzga a Jesús y que va este de Herodes a Pilatos es precisamente el otro Herodes el hijo de que era tetrarca de de Nazaret o tetrarca de Galilea y que es el que se convierte en el juzgador de Jesús y en el asesino de Juan el bautista este es el hijo de Herodes el grande y se llama Herodes Antipas pero toda esa dinastía es esos son los enemigos de Jesús Herodes el grande casi muere porque es un anciano viene la matanza de los niños inocentes del día 28 de diciembre y eso es lo último que sabemos de Herodes enseguida se muere y es un anciano tiene ochenta y tantos años y el que sube al poder es el nuevo Herodes que es el que va a juzgar a Jesús y es el que lo matara a Juan el bautista y es el que va precisamente a a hacer que le danse la danza de los siete velos Salomé pero vean es la misma familia son los enemigos de Jesús y entonces los reyes magos regresan por una ruta donde ya no tiene nada que ver con Herodes pero vean que diferente se nos empiezan a aclarar todas las dudas y la historia empieza a ser más compatible y entonces entendemos que no quedó más remedio que hacer mano de los evangelios de los evangelios gnósticos y los evangelios apócrifos porque si no no íbamos a saber nada gracias a estos evangelios sabemos todos los detalles y todas las cosas que va a haber en el entorno vamos a otro evangelio apócrifos este ya no va a ser el armenio de la infancia de Jesús sino que va a ser el prote evangelio de Santiago aquí viene también en este libro y es una cosa bellísima el prote evangelio de Santiago y hay una cosa bellísima hay otro evangelio que se llama el evangelio tasiano y es una cosa bellísima y el camino Belén estaba ahí a la vista les voy a leer primero el evangelio tasiano habían llegado a Belén y entonces María y José buscaron donde guarecerse y había una casa de sus parientes a la que llegaron y fueron bien recibidos fíjense que diferente es que es increíble es otra historia y es una cosa muy bella porque porque en este evangelio hay algo muy hermoso que es que se los quiero narrar pero no como está aquí sino como está en el evangelio de Santiago porque me gusta más como está fíjense como es este es el de Santiago y aquí hay otro evangelio el prote evangelio de Santiago y nos dice lo siguiente es tener mucho cuidado al leer estos libros porque hay veces que las traducciones no son tan buenas hay unas muy buenas y hay otras a mí el que me enseñó a distinguirlos fue don Ernesto de la Peña que traducía el arameo y él hizo una traducción directa de la biblia y bueno él fue el primero tenía apenas 18 años cuando precisamente yo trabajando con él tuve la fortuna y el orgullo de poder trabajar desde muy jovencito en estos temas y con este gran erudito mexicano uno de los hombres más sabios que ha dado México pues tuve la fortuna de alimentarme a esta tierna edad de todos estos conocimientos en una infinita biblioteca porque la mía es como un juguete al lado de la de don Ernesto yo entraba a la biblioteca de don Ernesto de la Peña allá en la calle de Parral a los 18 años en la colonia condesa y no había ni para dónde mirar porque estaban apilados los libros en todas direcciones pero lo más increíble era que cuando yo quería leer los libros pues no podía porque estaban en hebreo pues no podía porque estaban en húngaro pues no podía porque estaban en árabe pues no podía porque estaban en en chino o en sánscrito y pues yo no sabía ninguna de estas este lenguas ni siquiera leer los caracteres yo desde entonces le tuve a a a una especie de admiración infinita a don Ernesto que tuvo además la bondad de enseñarme jeroglíficos egipcios a la edad de 18 años cuando yo había tenido esta necesidad porque yo estaba en la universidad nacional estudiando la carrera de historia y la doctora Rode que era mi maestra de 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 protohistoria me dijo ve con Ernesto para que te enseñe y puedas ayudarme y después su maestro adjunto es decir su su maestro su ayudante y tuve esta 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 fortuna de estar con ellos voy a continuar hablando de esta parte que me interesa mucho ¿qué dice el protoevangelio de Santiago? fíjense que cosas tan bellas dice Esto es una cosa bellísima. Y estando Jesús por nacer, María y José entraron en aquella casa. Aquí ya no dicen más detalles. Y hubo necesidad de encontrar en aquel espacio un lugar para el niño. Aquí dice, para hacerse los más breves, una cosa muy bella que ya no se está hablando de la parte misteriosa del nacimiento de Jesús. Aquí lo que dice es, en este Projeto de Evangelio de Santiago, que el niño no nace en la casa. Sino que en aquella casa había mucho ruido. Había como que mucha gente. Y entonces, José y María llevaron al niño a una gruta que se encontraba junto a la casa. Ahí aparece la gruta. ¿Ya ven cómo se ha de una gruta? Y ahí en la gruta, en esa gruta, va a nacer el niño. Entonces, sí hay una gruta. En el Projeto de Evangelio de Santiago, dice textualmente lo siguiente. Diciendo tanto del ruido y de la muchedumbre de la casa, fue que a José se le ofreció que había inmediato al pozo de la casa una pequeña gruta. Y en ella se almacenaba heno. Y ahí fue llevado el niño y sobre el heno puesto. Y ahí nació. Justamente en esta gruta llena de luz, alumbrada por la fuerza de una luz que se venía de lo alto y que salía de las manos de un ángel. Así nació Jesús. Fíjense qué cosa más bella. Y ahí estuvo en la gruta por tres días. Y al cuarto día se lo llevaron al establo. Y en medio estaba de un asno y de un buey. Y es donde vienen estas imágenes que vemos aquí. El pesebre del niño. Ahí estaba el pesebre. El pesebre estaba en el establo. Y en el cuarto día, pero entonces ya aquí nos dan una información adicional. Y es información calificada y clasificada para entender. Jesús nació en la gruta porque es un símbolo. Los gnósticos son gente de mucho conocimiento y conocimiento simbólico. Como dice ciertamente Borges y decía Ernesto de la Peña. Se nos está hablando de una doble historia. Para quien entiende los signos, símbolos teológicos y los signos. Nos está diciendo Jesús es la luz del mundo. Un año tiene doce meses. Y el pensamiento antiguo dividía los doce meses en cuatro estaciones. La primavera, el otoño, el invierno. Y la primavera era como la juventud. Y el verano era como la edad adulta. Y el otoño era como a los cincuenta, cuarenta y cinco años. Y el invierno era la ancianidad. Estamos hablando de arquetipos. Dice Jung. Jung estudia y hace un estudio sobre los evangelios apócrifos. Carl Gustav Jung. Y concretamente sobre este evangelio apócrifo. Y entonces nos está diciendo, Jesús es el Señor de la vida y de la muerte. Y Jesús es un símbolo. Fíjense lo que nos está diciendo. Jesús pasa la primavera, el verano y el otoño en la gruta. Pero luego sale hacia afuera de la gruta. Se convierte en la luz del mundo. Y entonces es llevado hasta un pesebre que está en un establo. En medio del asno y del buey. Y ahí encuentra un ángel que lo protege. Y hay una música celeste. Y entonces Jesús es puesto en el pesebre. Y en ese momento llegan los tres reyes magos y lo adoran. ¿Qué nos está diciendo el relato? Es gnóstico. Es oculto. La palabra apócrifo quiere decir oculto. Tiene un secreto. La historia tiene secretos ocultos. Símbolos. Arquetipos. Nos está diciendo que Jesús se va a consagrar. Va a ser el Cristo en la última etapa de su vida. En su madurez. Nos está hablando metafóricamente. Y no nos está hablando de manera literal. Y entonces pasa este tránsito. Fíjense qué interesante. En el mundo antiguo. En el mundo griego. En el mundo romano. En el mundo egipcio. Y en el mundo de la Judea. El cuatro es un número total. Es un número mágico total. Porque son las cuatro direcciones del mundo. Norte, sur, este o oeste. Es un epiconos. Epiconos. Es decir. Es un. Nos está hablando de símbolos. De arquetipos. Jesús es el centro del mundo. Es el ecúne del mundo. Es el corazón del universo. Es la montaña sagrada. Jesús es el rey del mundo. Eso es lo que nos está diciendo. Y por eso lo trasladan. De estos dos espacios. De la gruta. Él se convierte en el sol y la luz. Y por eso es que un ángel hace resplandecer. Hace resplandecer en el. En esta salida. Hace resplandecer. Y desde lo alto. Hay una luz que ilumina. Cuando llegan los reyes magos. Y lo adoran como la luz del mundo. Como el salvador. Como el Cristo. Como. Como el ungido. Cristo quiere decir ungido. Como el verbo hecho carne. Como el Dios. Encarnado en la carne. Y en la sangre. A través de María. El Espíritu Santo. Se. Se imbuyó. En el cuerpo de María. Y se convirtió en sangre. Y en carne de Jesús. Entonces el Cristo vivo. Nace. A partir. De ese cuarto día. Y entonces. Se nos está hablando. En sentido metafórico. Muy profundo. Muy simbólico. Yo por eso les invito. A que lean. Los. Evangelios. Y que lean. Este evangelio. Que se llama. Proto evangelio de Santiago. Y como pasa. De la gruta. Y al cuarto día. Va. Al establo. Y ahí en el establo. Es donde es adorado. Por los pastores. Hasta este momento. Llegan primero los pastores. Y luego llegan los reyes magos. Y lo convierten ya. En el salvador del mundo. Y entonces María y José. Se asombran. Y el ángel del señor. Consuela María. Y le dice. Tranquila. No pasa nada. Ya. Es que. Acostúmbrate. A que no tuviste un hijo. No más. Has tenido. Al. Al hijo de Dios. Y por lo tanto. Es lo que estás viendo. Es algo natural. Que tiene que suceder. Osana en el cielo. Y Osana en la tierra. Nos ha nacido un salvador. Entonces. Vete acostumbrando. A que esta es la vida de Jesús. Y ahora tú. Ya dejaste de ser. Simplemente María. Te vas a convertir. En la madre del salvador. Y por lo tanto. En la madre del mundo. Y por lo tanto. En la madre de la humanidad. Y por eso es que María. Se asusta. Y la tienen que tranquilizar. Este ángel. Pero viene uno. Que según Borges. Era el evangelio más bello. Que él jamás leyó. Ah caray. Pues de qué estaremos hablando. Tengo que cambiar de libro. Y tengo que entrar. Al libro de los evangelios. De los evangelios. Gnósticos. Estos ya no son los evangelios apócrifos. Estos son los gnósticos. Fíjense ustedes. Qué locura lo que les voy a decir. Es que no lo van a creer. Y entonces. Aconteció. Que estando Jesús. En la gruta. Aquella oscura gruta. José se dio cuenta. De que el niño iba a nacer. E iba a venir al mundo. Alarmado. Y lleno de temor. Salió. En busca de una. Mujer partera. Así dice. El texto. Fue a buscar una mujer. Mujer partera. Lo que llamaríamos en México. Una comadrona. Entonces. Se va. Y deja María sola. Solita. Y cuando María se queda solita. Y estando en medio de la oscuridad. Y la penumbra. Llena de temor. Y miedo. Escuchó una voz María. Que le decía. M aquí junto a ti. Yo soy Micael. El arcángel. Miguel. Y estoy cuidando. Al que ha de venir. O sea. A tu hijo. Lo estoy cuidando. No te preocupes. Aquí estoy yo. José no está. Pero estoy yo. Como quien dice. Entre José y yo. Pues yo soy el arcángel. No le va a pasar nada al niño. No te preocupes. Entonces. Saciada en su corazón. Con aquellas palabras. María. Entró en estado de parto. Entretanto. Entretanto. José. No encontraba en todo Belén. A la partera. Que le decían. Vivía en un apartado lugar. Pasaron. Pasó un tiempo largo. Y mientras esto sucedía. En la cueva. Donde estaba el niño. Y estaba María. Y estaba el niño por nacer. Y estaba María. Ocurrió. Que se escuchó. Un sonido. Que venía del centro. De la tierra. Fíjense que diferentes. Son los. Los evangelios. Gnósticos. Y entonces. Sucedió. Que José. Encontró a la partera. Y de inmediato. Ambos. Se dirigieron. A la cueva. Y entraron. Y justo cuando iban entrando. Fue un enorme. Fue un enorme fulgor. Fue un enorme fulgor. Que salía del interior. Y es que había dos ángeles. Y no permitían. Por la cantidad de luz. Que desprendían. De sus seres. No dice. De sus cuerpos. De sus seres. Que eran sus almas angelicales. No podían ver. Ni escuchar. Pero el niño. Ya había nacido. Es decir. Que cuando la partera llegó. Ya el niño. Ya había nacido. Entonces. La partera. Tomó sus manos. Y los puso. En el vientre. De María. María. Se sorprendió. Al sentirse tocada. Y en el acto. Los brazos. De la partera. Y sus manos. Se secaron. Es decir. Pues sí. Está atacando. Lo profano. Está atacando. Lo sagrado. Y entonces. Las manos. Se secaron. Se secaron. Se quedaron secas. Las manos. Se quedó sin manos. Sin brazos. Porque estaba tocando. Lo prohibido. José. Se sorprendió. Al ver. La escena. Cuando la luz. Que. Bajó. En intensidad. Permitió. Que viera. A su hijo. Por primera vez. El niño. Había nacido. Y estaba. Sobre el pesebre. El ángel. Del señor. Se adelantó. Y se acercó. A la partera. Y entonces. Mirándola. Y viendo. Que era mujer. Pura. Y llena. De méritos. El ángel. Influ. 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 So. Influ. Es. Como. Algo mágico. Sobre sus brazos. La fuerza. De la luz. Y estos. Quedaron. Nuevamente. Restituidos. Se le secaron los brazos. Pero el ángel. Hizo un milagro. Y. Los brazos. Otra vez. Quedaron. Quedaron. En bienestar. Fíjense. Qué historia tan diferente. Qué historia tan maravillosa. Y nos está hablando. De otro. Otros. Cánones. Esto es el texto gnóstico. Es decir. Aquí es. Mágico. Todo es mágico. Pero vieron lo más interesante. Lo más maravilloso. Entonces. Platicó con María. Y le dijo. Cómo estaba ella. Y ella respondió. Detenida. En el tiempo. ¿Cómo que detenida en el tiempo? Y entonces. José comprendió. Porque tuvo una visión. Y en ese momento. Se dio cuenta. De que todo. Se había detenido. El viento. No soplaba. La tierra. No se movía. Los astos. Estaban fijos. Y las personas. Que vio. Estaban congeladas. Y en una posición. Durante cuatro segundos. El mundo se detuvo. Porque había nacido. El Salvador. ¿De qué estamos hablando? Esto parece como literatura fantástica. Contemporánea. Y parece como. Un cuento cuántico. Algo así como. Como una historia. Mitológica. El tiempo se detuvo. Todo se detuvo. Todo estaba congelado. Este texto es muy largo. Todo lo que explica. Y que en todo el mundo. Se había detenido. Durante cuatro segundos. Porque había nacido. El Salvador. Pero qué. 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 Qué complejidad. De entender estos textos. Y así todo. El noticismo es así. Todo complejo. Y. Y luego nos empieza a hablar de. De cosas matemáticas. Y de cosas astronómicas. Y de cosas simbólicas. Y de palabras. De poder. Que se. Que dijeron los cuatro arcángeles. Y que detuvieron a través de estas palabras de poder. El mundo. El tiempo. Es una cosa fabulosa. Pero bueno. Si ustedes realmente quieren entender. Más estos textos. Existen. Los pueden comprar. Están en las librerías. Textos gnósticos. Mira la biblioteca de Nahamadi. Y ustedes me van a decir. Qué es eso de la biblioteca de Nahamadi. Qué es Nahamadi. Bueno. Pues Nahamadi es árabe. Es lengua árabe. Y es un lugar de Egipto. Y allá por 1947. Un pastor. Un beduino. Andaba con sus. Con sus. Ovejas. Pastoreando en unos cerros. Por allí. En Nahamadi. Nahamadi es el lugar. Y. Y entró a una cueva. Ahora sí. Una cueva real. Una cueva. Y. 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 Y entró a la cueva. Porque una ovejita se le perdió. Una ovejita se metió. Y él andaba cuidando sus ovejas. La ovejita. Pues como son las ovejas. ¿Verdad? Nadie. Nunca hace caso. Entonces. La ovejita se mete. A la cueva. Y entonces el pobre pastor. Que era un jovencito. Va atrás de la ovejita. Para sacarla. Y salvarla. Se va a morir ahí. En la cueva. Y. Y. Sacarla. Y. 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 Entra. Y encuentra a la ovejita. Pero junto a la ovejita. Donde encuentra la ovejita. Al lado de la ovejita. Encuentra un cántaro de barro. Más alto que él. Como de dos metros. El cántaro de barro tenía como dos metros de alto. Y como un metro de ancho. Y pues tenía ahí dos mil años. los monjes los monjes de la época de Constantino cuando Constantino anota serie de dictos y el concilio de Nicía tuvo lugar pues este ordenaron la destrucción de los textos y entonces anduvieron persiguiendo a toda la gente que los tenía eran hombres religiosos por supuesto y entonces para que no se destruyeran estos textos con el que les acabo de leer los metieron en tinajas de barro y los escondieron en cuevas en todo el mundo Nahamadi es uno de los lugares que estaba en Egipto muy cerca de Alejandría que era una ciudad cosmopolita de 600, 700 mil personas la ciudad más grande del mundo la primera ciudad del mundo la más poblada era Roma Roma imperial, Roma magnífica la capital del imperio romano y la segunda ciudad y que estaba en el delta del Nilo era Alejandría y ahí estaba la gran biblioteca la de Alejandría la de Aspasia la gran biblioteca de Hipatia Hipatia de Alejandría y Aspasia era la mujer de Pericles y Hipatia protegía esta biblioteca y bueno los 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 escritos eran tenidos como algo muy valioso seguramente los monjes no quisieron que estos textos desaparecieran entonces fueron al desierto los metieron en el jarrol aquel este inmenso tinaja de dos metros de altura y un metro de ancho y ahí los dejaron y esto es la biblioteca de Nahamadi este es uno de los textos que estaban en ese jardón de barro que obviamente fue sacado se trajeron sacaron los textos con mucho cuidado los textos se hacían en papiro o en pergamino y se salvaron y y hay muchos que tratan sobre el nacimiento de Jesús y que nos dan detalles muy interesantes y y de toda la vida de Jesús y que son por ejemplo en en la biblioteca de Nahamadi se nos dan nombres exactos por ejemplo ¿de dónde viene esto de dimas y gestas? en los canónicos no están los 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 que estaban crucificados con Jesús los los dos ladrones bueno pues vienen de los textos gnósticos por supuesto o sea no sabríamos ni la cuarta parte de lo que sabemos si no fuera por los textos gnósticos que afortunadamente no se destruyeron y y bueno la biblioteca de Nahamadi se refiere a ese descubrimiento en el lugar que se llama Nahamadi en el año cuarenta y siete y que en el cuarenta y ocho ya los pudieron sacar y organizar y y llevar y rescatar y y y después fueron traducidos y hoy vemos que son los documentos que fueron excluidos del canón en los años del concilio de Nicea y los años subsecuentes y que obviamente nos permiten reconstruir mucho del pasado hay veces que estos textos Borges tenía la teoría de que habían sido separados del canón porque hablaban de cosas demasiado mágicas demasiado fantásticas que iban a perturbar el sentido de la fe y que por esa razón pues no era importante que que estuvieran en el canón ya que en el canón debía estar únicamente lo que era motivo de fe lo que pudiera despertar en los lectores la fe en Jesús y en la conversión la transformación del hombre viejo en el hombre en el hombre nuevo es decir con los valores cristianos con con la parte más pura y fina del evangelio que era el mensaje de Jesús y por eso estos textos no tenían mucho sentido que estuvieran incluidos en el canón y por eso los dejaron fuera pero cuando vemos los detalles que nos dan y la otra riqueza y la riqueza del folclor porque en uno de los textos se describe hasta como era Belén casi casi casa por casa es una cosa bellísima y y y bueno se nos dicen sobre todo y ahí es una parte más interesante los años perdidos de la vida de Jesús están perfectamente en los en los evangelios apócrifos y también en los gnósticos acuérdense que Jesús empieza prácticamente nos habla del evangelio de él solo una vez de su adolescencia cuando va al templo con los con los sabios del templo y cuando se carea con los doctores de la ley y ya no se va a hablar de Jesús hasta que viene que cumple 30 años y empieza su predicación en Galilea cuando empieza la enseñanza su doctrina y ya es un maestro de la ley y ya es un maestro de la Torah y ya es un rabino es decir cuando ya ha cumplido los 30 años y entonces todo ese periodo de la vida que va de su infancia a a que cumpliera 30 años está perdida bueno no está perdida está toda completa en los evangelios apócrifos ahí está toda su infancia está su adolescencia ahí está su juventud y ahí está hasta hasta su vida adulta pero antes de que iniciara su predicación entonces los invito a profundizar en esta materia a conocer estas fuentes estos documentos y a enriquecerse con esta sabiduría que no riña con el canónigo todo lo contrario complementa perfectamente lo que nos dicen Lucas Marcos Mateos Mateo y Juan nos da una visión mucho más amplia de de lo que es la visión de Jesús y bueno hoy he querido compartirles esto en vísperas de la navidad y en pleno solsticio de invierno ya que el solsticio está prácticamente ocurriendo en estos momentos el solsticio de invierno de dos mil veintitrés es que está ocurriendo en estos momentos y esta será por lo tanto la noche más larga del año pero la de mañana ya será cada vez más corta y el día más largo amigos muchas gracias por haberme acompañado aquí en el canal desde mi biblioteca en estos días que preceden a la navidad del año veinte veintitrés muchas gracias por su presencia su permanencia y su persistencia y reflexionen profundamente acerca del sentido y el significado de la navidad en sus vidas aquí tengo aquí tengo los saludos como siempre que con mucho gusto hacemos a todos a todos los que estuvieron presentes tenemos a Amparito López a Ide Camacho Eva Guevara Aurelio de Jesús Pati García Maru Benítez Luisa Oseguera Juan Martínez María Elena Gutiérrez Isabel Portillo Dulce Ríos Lucy Ro Arzali Tapia Antonio de Jesús Elsa Villamil Adelina Pérez Erika Figueroa María Jaimes Elena Peralta Chava Acosta Lulú Hernández Susana Quijano y Dinerva Alejandra y Dinerva Alejandra a todos ustedes mi saludo navideño y mi gratitud por estar aquí en el canal cultural de Pepe Cruz y recuerden háganse miembros del canal suscríbanse al canal de Pepe Cruz y que tengan una muy feliz Navidad llena de luz de paz y de amor hacia cada uno de los miembros de su familia y por supuesto a la familia universal hacia la familia cristiana y a la familia que es humana toda la humanidad hagamos votos porque esta Navidad sea una Navidad llena de luz y de paz para todos los seres humanos gracias amigos hasta la próxima emisión vamos a ver